Hola, buenos días. El día de hoy voy a hacer un almuerzo que son alitas de pollo. Le pongo una cucharadita de ajo, ya se la puse, y dos cucharaditas de consomé. Luego voy a hacer un arroz que ya lo estoy haciendo aquí. Le pongo tomate, cebolla, y dejo que el arroz esté doradito para después echarle... el consomé, y como ven las alitas ya las puse a dorar, y ya se están dorando. Y voy a hacer un fideo con mayonesa, pero todavía me falta. Pero ahorita voy a dejar que el arroz siga dorando. Bueno, como pueden ver el arroz ya está doradito, así que le voy a echar más agua. Le voy a echar agua para que ya se vaya cocinando, y en unos 20 minutos ya el arroz va a estar cocinado. Terminado, en lo que las alitas se siguen dorando. Vamos a esperar unos 20 minutos para que las alitas sigan dorándose, y después ya vamos a mirar cómo quedó el plato final. Cómo quedan las alitas, el arroz, video con mayonesa, y le vamos a poner un poco de salsa, para que tengan un poco de jugo y no esté muy seca la comida. Así que como ven, el arroz ya va a estar, y las alitas de pollo igual. Bueno, como pueden ver las alitas ya casi están terminadas, vamos a voltearlas para que sigan dorando del otro lado. Y ya para que salgan bien doraditas, y van a salir bien ricas. Así que vamos a esperar unos minutos más. Bueno, como pueden ver las alitas ya están listas, ya se terminaron de dorar, y la sopa de arroz igual. Ya está, ya tengo mi salsa que va a acompañar al arroz con el fideo para que no esté muy seco. Y acá tengo el fideo que le voy a poner. Ya le puse mayonesa, y ahorita ya lo voy a servir. Bueno, como pueden ver, ya mi sopa de arroz ya está lista. Así que lo voy a poner en un plato, y le voy a poner las alitas de pollo. Acá están ya bien doraditas, como pueden ver. Y voy a servir unas cuantas. Y un poco de fideo. Este era fideo con mayonesa, solo se le ponen una cucharadita de fideo para que no, de mayonesa, para que no tenga mucho, mucha grasa. Y ahora le vamos a poner un poquito de salsa. Acá a un lado, para que no, la comida no esté muy reseca. Entonces acá está. Y ahora la vamos a probar para ver cómo quedó. Espero que les guste. Son alitas de pollo, arroz, fideo con mayonesa, y salsa. Salsa de tomate. Así que vamos a ver. Está bien rica porque... Aparte le puse algunos chiles serranos a la salsa para que picara un poquito. Y las alitas de pollo están bien tostaditas. Están bien ricas. Así que... Aquí vamos a dejar este video. Espero que les haya gustado. Y si este video les gustó, por favor denle like, comenten, compartanlo y suscríbanse. Y nos vemos a la próxima. Muchas gracias por haberlo visto.